No Otro curso de publicidad Que no estaba filmando la camara Era como viste con lo que tenia en la feria hippie Eso que se hizo Estas 3 dias saliendo Se le manda a fuego al auto Tenias que salir rapido No, pero asi saco Para ver Este aca Nada, ahora si Ya esta Ahora me acuerdo Pasan todas asi como traba no? Si Ah, es una mierda asi Cuando soltas sale todo uno El otro el que tengo aqui No, al final lo vas a armar a dos para mi boludo